¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 que esta noche está presente. Vamos a iniciar y a recordar, vamos a pedirle a la gente que tenemos aquí en el escenario, que se fue de algo atrás de lo que son las cocinas, la línea que ha marcado la gente y aquí desde el sonido, por favor, atrás, atrás de la cocina, por favor, aquí iniciamos señoras y señores, nos dieron el saludo desde la capital mundial del HUEPA, San Luis Potosí. Hoy nos encontramos ante una nueva generación. con características propias que la hacen diferente de las anteriores. Hoy, hoy, hoy todos ustedes ya forman parte de esta nueva generación. Juventud que propone, que exige, que conoce, que manifiesta su alegría de vivir por medio del baile. Hoy, a través de las redes sociales, estamos en contacto con todos ustedes. Reduciendo distancias, escuchando sus inquietudes. El continuo pasar de los años, nos han consolidado como el movimiento musical más contundente del centro del país. A través de cuatro generaciones. Somos un movimiento de cambio, rompiendo costumbres, proponiendo, cambiando, provocando, reinventándonos. Y hoy, más que nunca, en este aniversario 2013, somos uno. Somos, Kisao. Kisao. Bienvenidos a su aniversario. Bienvenidos, señoras y señores, a esta noche, toda la bandita, de San Andrés, Toluquita. Toluquita la bella. Toda la banda, arriba. Y toda la bandita que esta noche nos acompaña con estos saludos. Los saludos arriba. ¡Haciendo huevos con los saludos! ¡Haciendo huevos con los saludos! Señoras y señores, bienvenidos. Es el único y auténtico. ¡Zumba que está! ¡Es el rey del huepa! ¡A toda la bandita! ¡Es de San Luis Potosíes! ¡Es el paleto de Ney! ¡Exespecial! ¡Gerozalas! ¡Radicales de Toluquita! ¡Mercado Juárez! ¡Mercado La Diferencia! ¡Ariel Beto Sauceno! ¡Ánimo! ¡Inice a igual! ¡Los superhéroes de San Luis! ¡Y aniversario San Luis! ¡Inice ya presente! ¡Todos los activos de la casa de D3! ¡Inice a los pequeños orígenos! ¡Vamos a bailar! ¡Inice! ¡Sal mexicano! ¡Y llevo alto en mi bandera! ¡Y por miliones! ¡Core la saga escenera! ¡Y para mi sanamento! ¡El poderoso riso! ¡Organización travieso! ¡Poshay! ¡Y dice! ¡Siempre llevando la bandera de la rey del huepa! ¡Inacto! ¡Huepa no es cristiano! ¡Santa Mara Isla Roca! ¡Tu casa! ¡Es tu seguidor número uno! ¡Es el hermoso ducho! ¡Y toda la gira! ¡Y toda San Luis Potosí! ¡Te gira con el gris! ¡El piqui! ¡Y toda la concisa! ¡Sí! ¡Puha no es cristiano! ¡El titulo! ¡El luce! ¡El titulo! ¡Gonsornio y el vezca! ¡Cómo dice el luceo vajor! ¡Los nuevos ganderos! ¡La niño del futuro! ¡No es la alegre! ¡La charla chabullo! Esas son las blusas y los peces Es Pajillas y la playa Es un poco la carrilla El negro desde el norte de Colombia Es el chocho y los payasos de Córdoba Superamigos, Santa Cruz, Huesco y Cal Así que suene Así que suene Y dice Superusquís Es el síndrome de la playa La mejor semana de tu vida, la bella Y dice Conquistadores Banda 4-13 Hacer pequeños ganales La banda burna Los niños doce Los primos popes Y dice, dice Aidita Alan y Juanito Macri y Junior Organización La Mafia Todas las latas de 18 La grisomanía El famoso es Cristo El rato del bebé Y el que fue Más que dice Es el santo patrita La organización es esperar Las latas de 18 Y el que dice Es de los conquistadores Santo es el santo patrita Más que el señor La organización de los frutos Más que el señor ¡Ah! 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 ¡Ah!